iniciando este día sábado vamos a bocetear un poco esta cuestión es básicamente porque me da mucho gusto que que ya rebase los 800 seguidores en facebook por lo tanto pues vamos vamos a dibujar un poquito el día de hoy papel bond tamaño carta con un lapicero de puntillas y bueno vamos a dibujar un panda primero vamos a hacer el boceto vamos a hacer el esquema en este caso tengo una imagen de referencia la cual ustedes no pueden ver pero es una imagen de un panda una fotografía de un panda vamos a empezar entonces primero voy a trazar lo que va a ser el rostro un óvalo el cual no marco mucho solamente afino para que esté más ovalado después de esto me voy a las orejas las orejas a y a a vamos a empezar a dibujar ahora parte del cuerpo está apoyado en una roca está muy plácido el panda tal vez por eso es que me gustó esta imagen también les recomiendo que busquen una imagen que les agrade en la cual quieran ustedes dibujar que sea atractiva para empezar a hacer sus dibujos vamos con la parte del hocico vamos a trazar suave también el contorno y de aquí vamos a sacar lo que van a ser los ojos la parte del antifaz es bueno también trazar líneas líneas guías para en este caso no queden chuecos los ojos hacemos el contorno y ahí está básicamente el boceto vamos a extenderlo nos queda nada más empezar también a trazar lo que va a ser la parte de la nariz de igual forma la recomendación es trazarlo primero con una figura geométrica las figuras geométricas en este caso son muy importantes porque yo utilizo el método de esquematización básicamente en todos mis dibujos al principio cuando yo empecé a dibujar era no acostumbraba a hacerlo y al principio también esto es un poco fastidioso el estar teniendo que hacer primero un boceto del dibujo que queremos y es por esa por el pensamiento de que ya queremos entrar directamente a los dibujos entonces les comento que al principio si batallé al momento de ese cambio bueno aquí está tenemos básicamente esto y por aquí viene la patita listo entonces en este caso no sé si se aprecia lo suficiente debido a que nada más es el primer los primeros trazos les doy la bienvenida a quienes estén viendo esta transmisión en vivo muchas gracias por su presencia bueno entonces básicamente las recomendaciones para hacer sus primeros dibujos es el esquema muy suave de preferencia también utilizar un lápiz vamos a empezar a trazar donde van a estar los ojos primero las cuencas oculares muy muy suave vamos a agregar donde va a estar la luz y vamos a nada más dar los últimos toques en cuestión de los rasgos de el panda aquí tenemos nada más vamos a afinar la nariz un poco la recomendación es que también y de igual manera el lápiz que deben de utilizar para hacer sus bocetos es de preferencia cualquier tipo de lápiz que sea H ya sea el 2H 3H 4H todo ese tipo de numeraciones se les van a servir mucho para poder borrar en el caso que sea necesario al momento de hacer sus dibujos pues bueno ahorita ya está básicamente lo que es los primeros las primeras facciones del panda que les digo y ahora sí vamos a empezar a utilizar el método que a mí me gusta que en este caso es la técnica de achurado vamos a empezar con los ojos vamos a darle empezar a darle vida a los ojos vamos a empezar un poquito con este continuamos ahora con el párpado ahí está las primeras partes voy a acercarme un poquito para que lo vean y ahora sí vamos a empezar con la parte del achurado para empezar a darle empezar a darle vida al dibujo tenemos la primera parte y ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a dar una pequeña repasar un poco el contorno ya que tenemos marcado lo que es la parte del ojo ahora sí vamos a darle un poquito más de fuerza y ahí está la primera parte de de este boceto vamos a avanzar listo ahí está en la siguiente parte vamos con el siguiente ojo es bastante relajante el momento de estar dibujando aquí tenemos aquí tenemos la primera parte de las primeras partes del panda me cuesta un poquito de trabajo porque estoy un poquito hueco en cuestión de estar dibujando ahorita tengo que estar sujetando la base entonces no tengo una mesa donde trabajar entonces la recomendación también es tener una una parte donde puedan ustedes realizar sus trabajos firme firme ya ven como me quedo un poco diferente esta cuestión es porque al momento de estar haciendo el achurado me está costando trabajo les digo por el apoyo pero bueno vamos a pasar a la siguiente parte vámonos ahora con la con la nariz también la recomendación es que de preferencia no borren en el momento de estar haciendo sus sus bocetos solamente que les quede muy mal el boceto el esquema ahí si hay que volver a rehacerlo pero de preferencia ustedes no borren porque la razón primordial es porque se rompen las fibras de la hoja entonces ya cuando uno empieza a trabajar encima de eso ya no queda igual queda disparejo porque la hoja ha sufrido pues la abrasión de la goma rompe entonces por eso es que no hay que procurar borrar lo menos posible al momento de estar haciendo nuestros dibujos esta es una hoja de papel bon normal no es una hoja especial simplemente conocidas como hojas de máquina vamos a darle un poquito de volumen ahora a la parte de la boca del hocico de preferencia también los trazos que sean cortos muy suaves al momento de estar sombreando no hay que ir directamente a la parte de del sombreado intenso porque es más difícil regresarnos y también como les comento la parte de de borrar evitamos esa parte de estar borrando más que nada también en el proceso de estar haciendo el pelo el pelo también requiere que lo hagamos con trazos cortos línea por línea ya gradualmente uno empieza con la práctica empieza uno a desarrollar el toque pues bueno este es el avance preliminar les digo son unos cuantos minutos nada más de estar haciendo este boceto vamos a empezar ahora a crear sombra y contraste y volumen al pelo también es importante seguir la dirección en este en este caso del pelo del pelaje tenemos 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 esta parte de de nuestro panda pues bueno vamos a aumentarle un poquito más de volumen vamos a sacar líneas que vayan que vayan que vayan dando vuelta vamos a dejar espacios en blancos también para darle volumen vamos a darle también un poco en esta parte del centro vamos a reafirmar un poquito más de este ojo que se me que se está perdiendo que se vea la mirada que se vea la mirada listo ahí está ahí está el proceso vámonos ahora nada más a darle un poco de volumen a las orejas el achurado tiene que ser más cerrado también más firme vamos a reafirmar un poco de volumen a las orejas tenemos parte de la oreja vámonos con la otra para terminar este boceto rápido también la recomendación es que en este caso el boceto si se dieron cuenta al principio cómo estaba la oreja uno se puede salir nada más el esquema nos sirve para saber dónde colocar las líneas del dibujo en este caso del achurado si vemos que está muy claro podemos repasar otra vez las líneas de achurado para oscurecer esa parte bien pues bueno vamos ahora con la parte nada más de del cuello bueno esta oreja que me faltó todavía no la he terminado listo a ver si puedo montar un poquito mejor el una superficie para que pueda trabajar mejor porque si es un poquito cansado estar nada más sosteniendo la tabla al momento de estar haciendo este pequeño ejercicio rápido además de que también se mueve mucho al momento de estar haciendo el el dibujo mil disculpas por los inconvenientes al momento de estar haciendo esta transmisión y que se vea demasiado movido bueno miren ya nada más en este caso vamos a ir terminando de las orillas este nada más es un simple boceto quise compartirles con ustedes este momento y agradecerles que a quienes estén están la verdad lo estoy haciendo con mi teléfono entonces mil disculpas si no puedo ver sus comentarios estoy ahorita más que nada enfocado a realizarlo lo más rápido posible y que les sea de ayuda de guía a quienes les gusta dibujar vamos a darle un poco de sombreado en esta parte al pelo pues bueno vamos a reafirmar con unas líneas lo que ya hayamos trazado le van a dar un poco más de fuerza a nuestro dibujo a nuestro achurado que le damos y ya está le van a ir vamos a oscurecer las partes que deben de ser más negras ya nada más con toques suaves aquí es donde debemos de empezar a imprimir un poquito más de fuerza no cuesta mucho trabajo ya al final porque como ya hemos trabajado esas partes entonces ya no se batalla mucho vamos a darle un poquito de fuerza al cuerpo para terminar el ejercicio a ver voy a acercarlo para que ustedes lo vean y este va a ser mi próximo proyecto para realizarlo con lapicero y como les comento es bueno empezar a hacer previamente un ligero boceto no está de más a veces hacer una pequeña práctica al momento de estar haciendo nuestros dibujos para ir dominando la anatomía aquí vamos aquí vamos no voy a hacer mucho detalle en este caso sino también en este caso también deja de ser lo que lo que es un boceto ahí está ahí está y ahora nada más y ahora nada más rellenamos para diferenciar y ahí está el boceto de el día de hoy ya los detalles que le pueda uno agregar que también en la parte de los detalles es algo importante no hay que olvidar que los detalles hacen la diferencia en los dibujos a veces una pequeña repasada afinar algún detalle pueden hacer la diferencia en nuestros dibujos pues ahí lo tienen básicamente muchas gracias a quienes me acompañaron en esta primera transmisión de el taller de Pastrana Arte Errante muchas gracias a quienes me siguen y si les gustó pues más háganmelo saber en los comentarios que apenas soy nuevo en esto de hacer los lives los directos en Facebook vamos a ver como que no me terminaba de convencer un poquito pero ya ahí está listo listo muchas gracias Ana muchas gracias licenciada pues así estamos trabajando a la distancia un poquito para no dejar los talleres a dejar la práctica igualmente muchos saludos licenciada que tenga muy buenas vacaciones le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí en este en este en directo nos vemos pronto listo listo Gracias por ver el video.